Dijeri Ya se terminó el Dulce 9 ¿Dijeri está ahí todavía? Está jugando bien, está jugando bien Dijeri Como un mato que está, dame la cuenta, 5 a 2 Está ahí para tijón Tranquilo, ya ustedes saben Oye, eh... ¿Está en el cuarto? Después voy a las dos Dijeri, vamos a ver quién es Dijeri ¿Verdad? La supa de tri-fighter Claro, vamos a tirar, vamos a tirar Estamos en los Weekend Night 5, no te apures Esto viene pronto Tiene un 5 y yo voy a matar este gol Para ver quién mata a quién Ya, de manera que está cortado y ya Y después Vamos a ver si mañana nos conectamos De manera que te cortó ya Sí, está arropado ahí con un bravos verde No, no, no lo ves Ya ustedes saben Es que no vio con la mujer del Dijeri Ya está paseando ella por el Dijeri Está paseando ella por el Dijeri ¿está paseando? Ya, pa' un huevo Mamacita?! ¿No es que corre? Hablamos, hablamos nos vamos a ver la escueleta con Kono Vino y con Kota Dike aqui